Pero Jeff y yo, siendo los aventureros que somos, decidimos seguir adelante. Brandy no quiso y se quedó en el vehículo todo el tiempo. Sentí como la piel se me erizó. Tenía esa extraña sensación, pero quería explorarla. Me gusta retarme, aunque sé que no está bien, pero lo haré de todos modos. No, entren. Por lo regular, siempre confiamos en nuestra intuición y nuestro instinto. Esta vez decidimos ir en contra de lo que Brandy sentía y nos decía. Se negó a ir con nosotros. Noté que estaba conmocionada. Y esperábamos que hubiera una puerta abierta en algún lugar para poder entrar. Noté que estaba conmocionada, señor. No, nunca se le gusto. Nah, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Correcto. No, no. Podíamos oír cosas moviéndose dentro de la casa. Escuchamos pasos, oímos puertas cerrándose. Y escuché a alguien hablando, lo podría jurar. Tratas de racionalizar, tal vez fue un animal o el viento. Quizá fue mi mente la que me hizo una mala jugada porque todo estaba sucediendo. La energía se incrementó y estoy seguro que eso era una advertencia. Sentimos que había algo ahí. Era una sensación de algo oscuro. El miedo que sentí fue tan grande que sabía que eso era algo poderoso y malvado. En verdad, me asusté. Había una puerta, pero todo estaba cerrado. No pudimos entrar a las habitaciones. ¿Escuchas eso? Sí. Escuchamos unos pasos, como una persona caminando dentro de la casa. Para mí, sonaba como si algo se deslizara por el suelo. Era como una mesa. El lugar estuvo abandonado durante décadas. No había gente, no había electricidad, no había agua, no había manera de que vivieran ahí. Y entonces fue cuando comenzamos a grabar el audio. Todavía se escuchaban cosas y dije, ¿y si giras la manija? Y fue lo que hice. Pero la puerta seguía cerrada. A pesar de lo que sucedía, quería seguir adelante. Pero en ese momento, todo cambió. Se puso muy intenso. Y el miedo se intensificó. Sentí algo maligno. No creo que le agradáramos en absoluto. Si nos hubiéramos quedado más tiempo, creo que algo malo hubiera sucedido. Creí que alguien saldría a matarnos. Cuando terminamos de grabar el audio, volvimos al vehículo de inmediato y Brandy aún estaba adentro. Ella quería irse. Estaba aterrada. Podíamos sentir una presencia maligna. Se podía sentir la energía de ese lugar. Tienes la sensación de que te están observando... Aunque sabíamos que en esa isla no había otras personas. ¡Hay que irnos! ¡Ahora! Sí, rápido. Todd y Jeff se veían muy sorprendidos. Además de que estaban muy pálidos. No podíamos creer la experiencia de ese día. Empezamos a alejarnos y sentimos una enorme sensación de alivio. Cuanto más nos alejábamos del lugar, mejor me sentía. Había algo que no nos quería ahí. Algo que probablemente molestamos y que no debimos haber hecho. Nunca olvidaré ese terror que sentí. Hubo tantas emociones que se mezclaron y... Es inexplicable. Inexplicable. Cuando volvimos a la cabaña, Todd y yo entramos a la habitación donde estaban todas nuestras cosas. Todd y Jeff estaban revisando las grabaciones dentro de la cabaña. Todd comenzó a escuchar el audio. Me puse los auriculares y empecé a revisar el audio. Y entonces, escuché una voz en la grabación. Era algo que nunca, nunca escuché en toda mi vida. Náufrago, te dije que te fueras. Trataba de averiguar lo que decía. Y para mí dice, Náufrago, te dije que te fueras. Náufrago, te dije que te fueras. Pero la voz era tan malvada y oscura. Algo que nunca había oído antes. No sé si un humano puede hacer ese ruido o esa voz. Escucho. Los últimos cinco minutos de audio fueron dentro del área de la casa. Esa voz no suena como la de un humano. Suena como si fuera algo de otro mundo. No quiero decir demoníaco, pero así es tal como suena esa voz. Él dijo, lo tienes que escuchar. De inmediato puso el audio y lo reprodujo. Náufrago, te dije que te fueras. ¿Qué dijo? No lo sé. Esta voz que capturamos en el audio para mí suena como algo del exorcista. Suena malvado. Y saber que solo estábamos Todd y yo en esa habitación, el hecho de haber estado en ese momento y que fuera grabado unos 15 o 20 minutos antes de que lo escucháramos, No sé, el audio era tan aterrador para mí que la verdad no quería seguir escuchándolo. Estaba aterrado. No, Drago. Te dije que te fueras. Era una entidad poderosa. El audio se registró cuando giré la manija de la puerta. Ese fue el momento. No, Drago. Te dije que te fueras. El espíritu no quería que estuviéramos ahí. Su mensaje fue muy claro. Nos quería fuera de la cabaña, fuera de la isla. No teníamos otra opción. Era muy poderoso, se escuchaba enojado y sonaba maléfico. Aunque en la casa no escuchamos la voz, fue en ese momento en que me dije, ya no puedo seguir con esto. Esta es sin duda la voz más aterradora que hemos escuchado de una energía espiritual. Todos estábamos muy asustados cuando escuchamos ese audio. Lo que pasa con esa isla es que no hay manera de salir de ella en medio de la noche. El ferry viene dos veces al día. Cuando estás en la isla, te quedas ahí. No hay otro lugar a donde ir. No podía esperar a llegar a casa. Tenía sueños con esa horrible voz. No sé dónde ir a tu lugar. Sentía terror. Fui el primero en levantarme y empacar. No podía esperar a irme. Solo quería llegar a casa y alejarme lo más posible de la isla Viber. Después de escuchar la voz de la energía espiritual, solo quería salir de la isla. Para ser honesta, fue aterrador. Fue espantoso. Terminamos yendo al ferry y miramos la isla y fue como buen viaje y terminamos. Terminamos después de esa ocasión. Creo que cualquier espíritu que esté en ese lugar querría mantener a todo el mundo alejado. Sabía que era algo muy poderoso y yo diría que malvado. Y quieres tener cuidado siempre que trates con un ente o algo así. Gracias. 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 Gracias.